¿Qué es eso mi gente? Yo soy Estefan Brejos y hoy vamos a hablar sobre el evento del despertar del mar y la tierra. Normalmente yo no explico las batallas porque al final las misiones son eso, ciertas condiciones, voy a la batalla y tengo mi recompensa. Pero en este caso, como el evento del despertar del mar y la tierra tiene algo de complejidad al ser una misión mundial entre todos, entonces pues voy a explicarlo un poquito, ¿por qué no? Bien, para empezar ya está iniciado el evento meteorológico, va a contar de más bien un conteo mundial en la cual van a ser por misiones. Estas misiones se van a llamar derrota al Pokémon legendario del mar 1, 2 o 3 o por otro lado entonces derrota al Pokémon legendario de la tierra 1, 2 y 3. Entonces, dependiendo de cuáles de estas dos misiones en todo el mundo la hagamos a nivel mundial, nos van a dar entonces un broche, ya sea de Groudon de tipo tierra, es el que yo más recomiendo, o del lado de Cryogre que van a ser entonces de tipo agua, que ambos van a aumentar el pH y la velocidad. Pero, bueno, actualmente nosotros estamos un poco débil del lado de la tierra, entonces yo recomiendo mucho irnos hacia las batallas de Groudon, pero si al final quieres escoger a Cryogre, bueno, es tu decisión. Bien, ¿qué más tenemos en estas batallas? A ver, por acá abajo, es muy sencillo prácticamente. Adicional a que ya tenemos que hacer unas batallas colectivas, estas batallas se van a hacer una suma mundial, que va a ser hasta un máximo de 5 millones. En el primer millón, si todos logramos hacer las batallas un millón de veces, vamos a obtener mil joyas. A los 2 millones vamos a obtener 2 mil orbes, a los 3 millones vamos a obtener 2 mil gemas, a los 4 millones es la parte más importante, porque esta es la parte que concordaba con la imagen que han montado. Y es que sí señores, nos van a dar mobicaramelos, mobicaramelos de ataque, de sabotaje y de apoyo, obviamente. Entonces, si todos llegamos a 4 millones de batallas, sumándolas entre todos, vamos a obtener estos premios. Y al final, entonces, al llegar a los 5 millones, vamos a obtener 3 mil gemas más 5 potenciadores dorados. Entonces, aquí está esta hermosa imagen que prácticamente es lo que explica todo lo que acabo de decir. Y bueno, entonces, adicional, como los tickets están un poco limitados, no te preocupes, porque puedes irte a la tienda, vas a canjes, te vas hasta el final de los canjes y vas a poder obtener entonces los tickets, los billetes meteorológicos, y vas a poder canjearlos por dinero. Vamos, que el dinero no lo usamos para nada, así que por favor, canjealos y dedícate a batallar día tras día, por lo menos unas 10 batallas, para que no te aburras. Vamos a canjearlo, a mí me ha dado, tengo 58 actualmente, tengo que seguir canjeando. Ok, miren, yo tengo 58, ¿qué voy a hacer yo? Voy a canjear estas, las piedras de mega evolución, esas me dan mucho oro, y así voy a seguir canjeando día tras día para completar mis 100 batallas. Bien, ahora sí, vamos a la batalla que yo no he batallado hoy, porque quería mostrarlo en vivo y en directo como lo pasaba. Primero voy contra, ¿con quién voy? Contra Krayoga, para ver, no, Krayoga es de tipo, bueno, sí, tipo agua. Vamos a ir a la batalla, voy a gastar un potenciador, para que ustedes vean, me estoy llevando un equipo Fire2Play, es la primera vez que lo voy a hacer, no sé si lo voy a pasar o si no lo paso, pero aquí vamos. Bien, inicia la batalla, ahí tenemos al Team Magma, voy a poner un poquito lento, ahí está, oh, Krayoga está espectacular. Bien, vámonos con nuestro legendario Empoleon, me he llevado al Blastoise Shining, porque tiene danza lluvia y así me evito el día soleado, o lo contrarresto. Bien, vamos a aumentarle un poquito la velocidad, no sé qué tan difícil sea esta batalla, realmente me estoy yendo por el farming. Chuchi, parece que sí pega duro. A ver, a ver, a ver. Bien, ya Empoleon está casi listo, vamos a poner danza, vamos a esperar que Empoleon ataque, ahí. Vamos a darle evasión, escurricios como el agua, y bueno, ahí va el ataque, realmente es la primera vez que estoy haciendo esta batalla, no sé qué tan difícil sea, no sé si Empoleon lo mata, vamos a ver. Groudon, uff, Groudon, te fuiste a la chingada, papá, te fuiste a la chingada. Realmente la batalla está súper fácil, pensé que iba a ser más difícil, ¿ok? Y eso que es la parte más difícil de la batalla. Miren, ya aquí, se lo carga Empoleon solo. Y por Far2Play, yo no acostumbro a hacer estas batallas o a explicarlas, yo simplemente las subo y ustedes defiéndase como puedan, porque al final te muestra... Ok, los tableros obviamente te los estoy mostrando aquí al lado, porque es un tipo de edición distinta a la que yo estoy acostumbrado. Así que ahí ya te mostré el tablero de Misty y también el tablero de Barry. Bien, ahí están los premios que no me fijé, en el otro me fijo bien qué era lo que nos están mandando, si no me equivoco son las notas meteorológicas que nos van a servir para poder canjear en la tienda. Y ahora ya vencí obviamente a Groudon, ahora vamos a vencer a Cryogre. Ojo que nada más lo estoy haciendo para demostrárselo a ustedes. Aquí va mi otro equipo, Far2Play. Ok, vamos a la batalla. Simplemente lo estoy haciendo para que ustedes vean, pero yo me voy a dedicar a farmear mucho a Groudon, porque quiero el broche de tipo tierra, porque los tipos tierras están un poco escasos y están unos bastante débiles de ese lado. Entonces voy a farmear sí o sí a Groudon, por si tú preguntas a quién estoy farmeando. Bien, ahí está Cryogre, para lo que le gustan a Cryogre. A ver, yo la verdad siempre me ha gustado mucho Groudon. Vamos a amarrarlo, vamos a aumentar el ataque. Ok, oh parece, anda por qué me bajaste tanto. Bien, la batalla está un poco aburrida la verdad, yo siento que está aburrida. Para lo que le gusta, me hubiera gustado crecer como que más fuerte, no sé. Vamos a apretar, vamos a tirarle una energibola, vamos a tirarle energibola. Vamos a activar el día soleado para Viperon, que se hace más fuerte por ser de tipo planta. No está, ahora yo creo que sí tiene compi solar, no me acuerdo su tablero. Bueno, aquí están pasando los tableros para que los vean, con las habilidades que le tengo colocadas. Y ahí va el compi de Viperon. Viperon es uno de mis sabotajes favoritos de este juego. Bien, ahí te vas, Cryogre. Pero no le bajamos tanto, vamos a ver cuánto le bajamos ahorita. Ahí, vamos a llenar barras, vamos a aumentar por acá, farmeando. Es que es tan sencilla la batalla, miren, ve. Ahí. Ok, parece que Cryogre no va a ser su compi. No, no lo dejamos, lo hubiera dejado, lo hubiera dejado que me hiciera el compi. Bueno, vamos a acabar esta batalla. Vamos a tirarle el día soleado, ahí se va. Y creo que Gila Bernado acaba esta batalla. Chicos, la batalla está súper fácil. O sea, si lo estás viendo, yo creo que nada más estás viendo por la explicación que querías escuchar de mí. A ver. Ay, no te mueras para hacerte compi. No te mueras para hacerte compi. No te mueras para hacerte compi. Te murió. Debilucho. Bien. Ya te pasé las dos batallas en Super Disque Experto. En 8 minutos llevo grabando. Y la verdad es que, ok, miren, me han dado las notas, o las notas meteorológicas, informe meteorológico, perdón. Y bueno, unos cuantos ítems más. Vamos a irnos para atrás. Ya he hecho simplemente estas batallas para que vean que es un 4-2-play. Bueno, es que 4-2-play es un, no sé, es un descaro decir que necesitas un 4-2-play para pasar esto. Digo, un compi de gacho. Bien, ya lo he pasado. Super experto. Lo demás lo canjeo luego. Y bueno, entonces. Acá, bueno, ya vamos a decir que tengo muchas. Las notas son para poder canjear todo esto. Y obviamente necesito seguir canjeando, bueno, más oro para poder sacando mis billetes. Y hasta ahí el informe. Ya saben, chicos, una misión mundial en la que vamos a ir entre todos para poder obtener hasta 5 millones de batallas. Y poder obtener nuestros muy caramelos y nuestros potenciadores y muchas, muchas gemas. Espero que te haya gustado. Yo difícilmente hago estos videos. No creo que se repita otra vez en un buen tiempo. Así que, chao.